Bueno, pues así pasamos el fin de semana. ¡Ah, qué bonito! Saludamos, saludamos. Bueno, tenéis que recordar que Nagore, en su canal de YouTube, la semana que viene va a hacer ruegos y preguntas, ¿no? ¿Dónde está Nash? Dice, espera. ¿Dónde está Nash? Ah, habrá que ir a buscar a Nash. Vamos a ver cómo estáis. ¿La Empurda? No, no es La Empurda. Es por... Ah, tenéis solicitud. Ah, esto de los solicitud... Mira, ahí está. Ya podéis ver... No, no hemos perdido al perro. Dice, saluda. ¿Qué? Mira, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, guapo? ¿Qué? ¿Puedes decirte algo? ¡Hola! Estamos aquí en el campo. Estamos aquí en el campo. La gente puede compartirse. El directo es nuevo, yo no lo sabía. Hay como 11 personas que quieren saludarnos. ¿Cómo que no sabes? Si tú has hecho ya directos en debates. No, 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 pero hay una cosa nueva. ¿Qué es? Mira, ven. Esto de aquí te pone 12, ¿eh? A ti. Si tú lo das, no sé, transmitir el texto, ¿ves? Si tú solicitudes de que quieren hablar contigo. Podrán verlo, pero si solo... Laura. Vamos a probar con Laura. María Pérez Abril. ¿Qué estás haciendo? No sé qué estamos haciendo. No me muerdas así. La ha rechazado. María. ¿Qué no? Sí, que sí. A ver si a que te dé la vuelta. No, no, no me doy la vuelta. Me voy a levantar. Mirad qué cosa... Cuidado, que está la chimenea puesta. Cuidado, que está el suelo mojado. No pises. Es verdad, mirad cómo voy. Bueno, no habéis ninguna pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Adiós. Vamos a ver Netflix. Un poco así para ver un poco el panel. Chao. 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 Chao.